Música Ni el viento, ni el frío y mucho menos las nevazones intermitentes pudieron frenar a los más de 800 participantes de más de 60 colegios del país que llegaron al centro de esquí El Colorado para demostrar el mejor slalom en el 15º Snowland Cup organizado por la Universidad Andrés Bello y The Newland School Tenemos colegios que vienen desde Temuco y también nos acompaña el colegio de Viña del Mar así que esperamos que el próximo año tengamos mucho más de colegios que nos estén acompañando en este campeonato La carrera consiste en un slalom de 18 puertas donde los alumnos deben competir por el mejor tiempo De eso se trata la carrera tanto en esquí como en snowboard El competir, compartir y disfrutar es lo que busca entregar este interescolar de esquí y snowboard a los alumnos algo que rescatan tanto los participantes como apoderados y directores de los colegios Ojalá todas las universidades hicieran lo mismo porque esta es una manera de proteger a los niños de las drogas, del carrete los niños están más interesados en la nieve, en cosas más productivas y sanas Todas las deportistas necesitamos que ayuden un poco en Chile Vinimos porque queremos ganar, porque queremos dar la cara por nuestro colegio y nada, ganarnos Tras ambas competencias de esquí y snowboard los alumnos se reunieron en el gimnasio Newland para la premiación lugar donde se reveló que el colegio San Benito se coronó campeón con 97 puntos en la competencia femenina y el Everest en la masculina con 94 puntos El Everest se caracteriza por ser un colegio deportivo entonces normalmente tiene a muchos competidores en el área del esquí y por lo que pudimos sacar muchos podios entonces eso nos fue sumando puntos y lo que nos logró el primer lugar Solo nos tiramos, nos dijeron que teníamos que andar rápido y tratamos de hacerle mejor nomás Como colegio totalmente contento y fascinado con los resultados de este grupo de niñas El segundo y tercer lugar en la categoría varones lo obtuvieron los colegios Verbo Divino y San Benito respectivamente mientras que en damas, estos lugares recayeron en los colegios de Newland School y Everest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!